Esta canción está dedicada a todos los mamones de España Estoy llorando en mi habitación Cuando se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pico Tenía un forfiesto blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan los pasos fatal Voy a vengarme en ese marita Voy a llenarle el cuello de polvos, pica, pica Sufre, mi amor, devuélvete a mi chica Te reto, te da, siempre polvos, pica, pica Sufre, mi amor, devuélvete a mi chica Te reto, te da, siempre polvos, pica, pica Te reto, te da, siempre polvos, pica, pica, pica Te reto, te da, siempre polvos, pica, pica, pica Y esta noche te reirás cerca más de mí No sé dónde me vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Y volverás conmigo Volverás un día No sé dónde te da, siempre polvos, pica, pica Sufre, mi amor, devuélvete a mi chica Te reto, te da, siempre polvos, pica, pica Sufre, mi amor, devuélvete a mi chica Me recogerás siempre polvos, pica, pica Sufre, mi amor, devuélvete a mi chica Te reto, te da, siempre polvos, pica Gracias. Gracias, señor.